Soy yo quien te anhela Momento, momento de entrar a TelemundoPR.com Y votar por tu favorito en el Open Talent Show Y en la número 1, Yanira Ramos Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito Él es el número 2, Alberto Medina Y también está el número 3, Amado Lebrón Si quieres votar por él, entra a TelemundoPR.com Y llegó el momento del Gana Machine, señores y señores Dinero volando, gracias a nuestra buena gente de MMM Si vas a cumplir 65, oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage Mira bien antes de escoger, compadre y verás que MMM te da más Para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage Más beneficios y servicios innovadores Y 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico Infórmate, antes de escoger, llama a MMM al 1-833-647-9555 Y oriéntate o accede a www.mmmpr.com MMM caminamos.com Yo tengo aquí a Iri, doña Iri, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias a Dios Bienvenido Quiero enviarle un saludo Claro, mami, sí Quiero enviarle un saludo a todos los del Residencial Padre González A Tati, mi amiga, a Helen, a Fela, a mi hermana Gigi, a todo el mundo Y no se le quede uno, que después se enfocona, acuérdese No le queda más nadie No Ok, está bien Mira Iri, vamos para el cierto y falso Mire, yo le tengo unos cierto y falso Por cada cierto y falso que usted me conteste bien Tiene 10 segundos acá adentro Entre más tenga, pues obviamente va a tener más oportunidad de coger dinero allá adentro Está bien Iri, juegue conmigo Sí Iri, comenzamos el cierto y falso Laria Ayuso es un reconocido jugador de béisbol ¿Ese es cierto o falso? Falso Y eso es falso, muy bien, es jugador de baloncesto, muy bien Correcto, muy bien Vamos con la otra Silencio total en el estudio, próxima El nombre original de Mario Bros. era Young Man ¿Ese es cierto o falso? Falso Sierto Falso Siento Ese era cierto, cierto Siento Es cierto, muy bien, vamos bien, vamos bien Vamos Vamos bien ¿Qué pasó Iri? ¿Todo bien? Sí Yo le pregunto, solamente usted me contesta No, yo estoy bien, gracias a Dios Vamos allá Cierto o falso El águila calva es el ave nacional de los Estados Unidos ¿Cierto o falso? Cierto Y ese es cierto, muy bien, muy bien Correcto Próxima La famosa estatua Cristo Redentor Se encuentra Se encuentra en Italia ¿Ese es cierto o falso? Eso yo no sé Falso yo creo La del Cristo Redentor se encuentra en Italia ¿Ese es cierto o falso? Cierto Falso Falso, falso Necesito a esa señora Cierto, cierto Falso Es falso, sí, es falso Es que tú me pones nerviosa Yo estoy aquí, yo solamente pregunto Iri, desde la casa se ve más fácil Sí ¿Verdad? Desde allá de la casa del televisor Eso es cierto Iri, vamos Cierto o falso Al municipio de Macao Se le conoce como la perla del oriente ¿Ese es cierto o falso? Falso Cierto, cierto Porque la perla del sur está allá también Pero en Macao se le conoce también como la perla del oriente ¿Ese es cierto o falso? Cierto Falso, falso Falso Es cierto, es cierto Es cierto muy bien, Iri ¿Es cierto? Iri ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Dale acá por acabar ¿Vas a salir de esto rápido? Sí Mira Iri ¿Cuánto falta? Una nada más Ok ¿Estás loca por salir de esto? Dice Cuando una abeja detecta alimento Avisa a su compañera con una especie de danza ¿Cierto o falso? Falso Cierto, cierto Cierto Es cierto, muy bien Tiene los 60 segundos Iri Vamos para allá adentro Ok Está bien, coja todo el dinero Mire Ahí tiene completo todos los segundos Ok Pero usted cambia mucho de parecer No, porque tú me pones nerviosa Pero si yo no he dicho nada Yo estoy parado aquí Yo solamente pregunto Iri, vamos para allá adentro Ok Dale, vamos Iri Vas a tener 60 segundos allá adentro Buena suerte, Iri Vamos a ver Iri Mira Después de hacer así Puedes recoger Yo voy a ti, mami Preparada Nos fuimos 60 segundos Ya nos fuimos Dinero volando Ahí está Nuestra amiga Iri Vamos a ver Viene Iri Iri de abajo no Ahí está Iri Ahí está Míralo ahí Míralo ahí Ahí está Le quedan 40 segundos Le quedan 35 segundos 30 segundos Dale Iri Dale ahí Le quedan 22 segundos 20 segundos ¿Cuánto cogerá Iri? Vamos a ver Ahí, 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 ahí Mira Iri Mira Iri Mira Iri Mira Iri Mira Iri ¿Qué pasó? Los que se cayeron son míos ¿Qué lo como es? Los que se cayeron son míos Que los que se cayeron son tuyos Debe ver Esos son suyos Seguro Damos un segundito, mira Ahí, espérate Iri Se te cayeron unos más Espérate, ahí no hay Mira Iri Yo los guardo aquí Y te los cuento Vámonos ¿También? Sí Anda, pues espérate Se te cayeron, ¿estás segura? Yo te estoy creyendo ¿A ti estos son tuyos? Sí, son míos Anda, pues yo los he hecho aquí Pero mira, me los llevo Pero son para ti Sí, está bien, gracias Sí, pero Iri Para sacarle el malbete Para sacarle el malbete Para sacarle el malbete Que hay que sacarlo Se vence ahora En junio ¿Cuánto vale el malbete ese? 200 Y adiantro 200 ¿Y no tiene multa? No, gracias a Dios Qué bueno, qué bueno Mira Iri Yo me voy a quedar con estos chavos aquí Porque no encuentro la más Conmigo Pero 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 confía en mí Sí, yo confío en ti Mira Iri Mira ¿Qué pasó Iri? Mira Iri Ok ¿Qué tiene aquí? Mira Iri Mira Iri Toma esto Vamos a hacer algo Fuera de lo que hay aquí Ya esto es tuyo Y esto es tuyo Yo te voy a comprar el malbete ¿Está bien? ¡Ah! ¡Eso! Gracias, gracias Amén, mi amor Bendiciones para ti Para tu familia Gracias Igual, igual Para todos Así que Los oficiales en la carretera Ya mi amiga va a tener malbete Son bromas Iri Dios te bendiga Gente buena Vamos pa'lante Yo voy a una pausa Vengo ya Vamos a contar a los chavos Que te hiciste Dale Vamos Vengo ya Vengo ya Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos a contar Vamos a contar Vamos a contar